Cucarachas, insalubridad en sus ambientes y bebidas gaseosas con fechas vencidas fueron detectados por el personal del Laboratorio Bromatológico de la Comuna Huanca en uno de los establecimientos de comida rápida intervenidos durante un operativo con el fin de salvaguardar de manera preventiva la salud de la población y de los visitantes durante la Semana Santa. Bueno, al día de hoy estamos haciendo intervención a los establecimientos de giro comida rápida, en ese sentido estamos verificando las condiciones higiénico-sanitarias como están elaborando estos productos, toda vez que se venga a coger ese tipo de productos es determinado. En estas condiciones atendía el concurrido establecimiento Café Express de la esquina de la primera cuadra del Paseo de la Breña y el Girón Arequipa en el almacén de productos que sirven para la preparación diaria de comida. Se hallaron cucarachas y moscas muy cerca de las verduras. Asimismo, el personal que elabora en este establecimiento no contaba con el carnet de sanidad, siendo sancionado con el 100% de una UIT. Hay presencia de cucarachas, lo que implica que este lugar es el salubre y no tiene las condiciones para el tema de manipulación de alimentos. Por eso que inmediatamente se ha procedido a imponer la sanción del 100% de la UIT y como medida complementaria, sanción complementaria, viene la consura que en los siguientes días debe hacerse en la institución de esta. Otro de los establecimientos intervenidos fue la pollería Más, en cuya cocina se detectó una cámara de conservación donde estaban 35 paquetes de pollo con una temperatura de 11 grados centígrados, hecho que constituye un riesgo porque la temperatura no debe pasar de 5 grados centígrados. Asimismo, el aceite que usaban para freír las papas y otros productos ya no estaban aptos para este fin y los tachos de basura no tenían las tapas. Están incluyendo unas normas de salubridad, básicamente en el tema de conservación de productos perecibles. Es por eso que se ha conseguido a poner la sanción y a freír esos productos. En el conocido establecimiento Popeyes, de la esquina de Real y Loreto, se encontró en la cámara de refrigeración diversos ajíes, que estaban con una temperatura de 12 grados, es decir, en temperatura de peligro, por lo que la representante de la empresa de comida rápida procedió a la eliminación de estos productos.